No sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les capresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino pa' ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con usted su conductor, doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal amigos? Buen día. Hoy tenemos una audición especial, importante, por la temática que vamos a abordar. Una temática que implica vida o muerte. Sí, porque el agua dulce, saludable, es vida, pero el agua contaminada es muerte. Como ustedes comprenderán, es un tema que va más allá de la ideología, de las posiciones políticas, religiosas o filosóficas. Es un tema existencial, es un tema que nos afecta en el presente, pero fundamentalmente tendrá mayores consecuencias para nuestros hijos y nuestros nietos. Y esas consecuencias dependerán de nuestra actitud responsable o negligente. Es decir, nuestra conducta actual trascenderá y gravitará directamente en nuestra descendencia. Por eso es tan importante esta audición de hoy. Agua, agua, por todos lados agua, ni una sola gota para beber. Samuel Coleridge, la rima del viejo marino. Y esto es importante que ustedes tengan en cuenta. El 97% del agua del planeta es agua salada. Solamente el 3% es agua dulce. El aumento exponencial de la población, las exigencias de una sociedad de consumo han determinado a nivel planetario que estemos en una situación que se llama técnicamente de déficit hídrico o crisis del agua. ¿Por qué, amigos? Porque en el sistema, en el modelo de vida que se ha impuesto, que se ha impuesto a nivel planetario, en forma absolutamente irracional, se ha afectado lo que se denomina el ciclo del agua, se han contaminado los cauces de los ríos y los arroyos de agua dulce, también se han afectado las napas, es decir, el agua que está debajo de la tierra. Y el agua tiene enormes propiedades. Solamente piensen lo siguiente. Somos agua. Somos agua. El 70% del cuerpo humano es agua. El agua es una sustancia vital, noble. Vivimos en un planeta, les decía, cubierto en un 70% por agua. Y sin embargo, cada día se habla con mayor frecuencia de una gran crisis hídrica mundial. ¿Qué es el agua? ¿Y qué funciones cumple en la naturaleza? ¿Cuáles son los problemas más graves en relación con los recursos de agua en el mundo? ¿Cuál es la situación en nuestro país, esta que hoy nos exige abordar este tema y prácticamente hacerlo como comienzo de una campaña por la descontaminación total de los cauces de agua dulce de nuestro país que hoy emprendemos a través de esta audición? No importa su orientación política, religiosa. No importa ni siquiera la forma en que visualice a quien hoy toma este tema para lanzar la campaña. Es decir, no importa que usted me vea equivocado en mis conceptualizaciones ideológicas, políticas, religiosas. Hoy este tema es un tema vital. Si continuamos en el camino en el que vamos, las futuras generaciones, es decir, sus descendientes, formarán parte de esa enorme población que hoy está afectada por lo que se dice el estrés del agua. Existe hoy la prioridad de cuidar los cauces de agua dulce que están seriamente afectados. Quisiera primero referirme a algunas cualidades del agua. Primero a su esencia química y luego algunas cualidades para que ustedes comprendan la relevancia que tiene el cuidado del agua. El agua es un elemento poco ordinario. El agua es un compuesto formado por tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, los cuales se encuentran formando un ángulo de 105 grados con el oxígeno en el vértice. El enlace entre el hidrógeno y el oxígeno le da al agua propiedades únicas que le permiten cumplir con funciones esenciales en la naturaleza. Analicemos algunas de estas propiedades. A diferencia de otros compuestos similares, el agua es líquida a temperatura ambiente. Posee un elevado punto de ebullición y un bajo punto de congelación. El agua líquida tiene una alta capacidad calorífica, es decir, puede absorber gran cantidad de calor sin elevar mucho su temperatura. Esta propiedad impide que las masas de agua se calienten o enfríen con rapidez y ayuda a los organismos a protegerse de las variaciones de temperatura del ambiente y permite mantener el clima de la tierra. Cuando se congela, el agua adquiere una estructura cristalina muy ordenada, en consecuencia, el hielo tiene una densidad menor que el agua líquida, por esto flota y en los mares y lagos se congela de arriba hacia abajo. Con la capacidad de disolver una gran variedad de sustancias sin reaccionar químicamente con ellas, el agua líquida es un solvente sin igual. Esta propiedad hace posible que el agua transporte nutrientes disueltos a través de los tejidos de los seres vivos y elimine productos de desecho. Sin embargo, esta capacidad del agua para actuar como disolvente también hace que se contamine con gran facilidad. En el agua líquida las moléculas se encuentran unidas por fuerza de atracción que hace que ésta tenga una tensión superficial muy elevada y una capacidad humectante, es decir, que el agua se adhiera a los sólidos. Esta propiedad juega un papel muy importante en la absorción del agua y los nutrientes por las plantas. En el agua se originó la vida y es un elemento esencial para ella. Hoy vivimos un serio problema nacional y planetario, pero quiero ceñirme al tema nacional, es decir, a la crisis que se ha denunciado sobre el estado de situación de los cauces de agua dulce en el país y fundamentalmente por su importancia al río Santa Lucía que, ustedes ya saben, ha sido objeto ya de diagnósticos, ha sido objeto de tratamiento por parte de la prensa de la problemática que vive el cauce del río Santa Lucía que provee de agua el 70% de la población del país. Hay muchos factores que inciden, que gravitan en el tema del tratamiento inadecuado que recibe este líquido vital por parte del hombre. Por un lado tenemos el uso absolutamente desmedido del agua y por otro lado tenemos la contaminación del agua. Sin perjuicio de estos dos temas hay un tercer aspecto que gravita y que debemos destacarlo. El agua ha dejado de ser un elemento vital, un derecho humano para pasar a considerarse una mercancía. Es decir, un objeto que puede proporcionar ganancia capitalista. Y cuando el elemento vital muta su naturaleza jurídica de derecho a mercancía allí el problema comienza a ser mayor por cuanto observamos la desigual la desigual posibilidad capacidad de acceso de los seres humanos a ese líquido vital condicionada por su situación económica. Y si algo caracteriza al agua es su desigual distribución geográfica y socioeconómica. Vayamos por parte, amigos. Cuando hablamos de diferencias geográficas, estamos diciendo que el agua a nivel planetario se distribuye en forma desigual. Existe un número reducido de países que tienen digamos la mayor concentración de agua dulce en el planeta. Esos países son Brasil, Rusia, China, Canadá, Indonesia, Estados Unidos, la India, Colombia y la República Democrática del Congo. Si consultamos los datos oficiales, observamos que en varios países los metros cúbicos disponibles por persona año muestran un marcado contraste. En los casos extremos nos encontramos con que cada ciudadano de Islandia está teóricamente provisto de la increíble cantidad de 566.000 metros cúbicos de agua dulce anual, mientras el habitante medio de Kuwait puede acceder sólo a 7 metros por lo que el teórico islandés tiene 81.000 veces más agua que el de Kuwait. Esto es referido amigos a la distribución geográfica del agua. Pero la otra distribución desigual todavía es más preocupante porque yo diría que es una desigualdad netamente elitista u oligárquica. es decir al agua conforme a esta transformación de su naturaleza jurídica, es decir, la transformación de la forma en que el ser humano trata a este líquido vital desde el punto de vista jurídico hace que el agua sea accesible en proporciones extravagantes a quienes tienen muchos medios económicos y que sea prácticamente determinante de la muerte de 4.500 niños por día a raíz de la ingesta de beber agua contaminada y por lo tanto la generación de enfermedades como consecuencia directa. Estos datos en los cuales podríamos abundar enormemente porque obviamente nos hemos interiorizado de esta temática que además les confieso nos ha apasionado nos ha apasionado de los datos del tema del agua porque en el tema del agua prácticamente se sintetizan todos los temas referidos a la modalidad de vida que ha escogido el ser humano en el siglo XXI o al cual se le ha impuesto esta modalidad de vida. Tengo sobre la mesa una cantidad de datos con respecto al tratamiento demencial que el sistema imperante le da al agua. En la pausa voy a escoger el material porque es mucho que lo tengo por aquí diseminado pero les decía que cuando este recurso vital se convierte este elemento vital perdón este elemento vital se convierte en recurso en mercancía entran a tallar las corporaciones es decir entra a tallar la estructura del sistema capitalista que se ha que se ha apoderado de todo y que nos ha convertido en sus esclavos. Ahora ahora vienen por el líquido vital ahora vienen por el 70% material objetivo de nuestro propio cuerpo porque somos 70% agua permítanme que los ilustre con respecto a este tema de las corporaciones del agua los gobiernos de todo el mundo incluido de países desarrollados están abdicando de su responsabilidad de tutela de los recursos naturales a favor de las empresas según ellos para mejor provisión del servicio las grandes corporaciones no son muchas la francesa Vivendi y Suez clasificada en los puestos 51 y 99 respectivamente en la Global Fortune 500 del 2001 la alemana RWE en el puesto 53 que adquirió dos importantes empresas de agua Sainte Water en Estados Unidos y American Water Works en perdón la primera en Reino Unido y la American Water Works en Estados Unidos de Norteamérica la intervención privada dio pie en algunos países a un aumento exagerado del costo del agua el Banco Mundial juega un papel clave fomentando las privatizaciones prestando dinero para las reformas en el sistema de agua invirtiendo y finalmente como juez en el caso de conflicto entre inversionista y Estado siendo tan importante el agua estando ahora vinculadas las corporaciones que buscan su explotación por convertirlas en mercancía inmediatamente comienzan a desempeñar su papel como brazo ejecutor de las políticas corporativas los países desarrollados los países que juegan ese rol a nivel internacional como son Estados Unidos Francia Reino Unido Alemania y entonces comienza lo que se llama la disputa geopolítica o geoestratégica o geo militar por el tema del elemento vital del agua y ¿saben qué? estamos en la primera línea de fuego estamos en el ojo de los geoestrategas de la guerra del oro azul ¿por qué? porque formamos parte del acuífero guaraní el acuífero guaraní que involucra a los países del merco sur por supuesto que está en la mira de las corporaciones y al estar en la mira de las corporaciones está en la mira del proyecto NED es decir el proyecto de desarrollo de los intereses de las grandes corporaciones anglosajonas por eso las bases militares de los Estados Unidos en Brasil en Paraguay el intento o el embrión de base del comando sur en Uruguay ¿por qué? porque el acuífero guaraní es de suma importancia el acuífero guaraní posee 132 millones de años 132 millones de años sus orígenes se remontan a cuando África y América aún se encontraban unidas su extensión tiene las conocidas dimensiones del continente americano un millón ciento noventa mil kilómetros cuadrados una superficie más grande que la de España Francia y Portugal juntas es conocido como el gigante del Mercosur porque este está inmerso en los países que conforman dicha estructura para las corporaciones poder acceder y poder privatizar estos reservorios del elemento vital es un objetivo prioritario de corto plazo ese es un tema amigos vinculado al agua pero tenemos otro tema tal vez tan o más importante que este y es el tema de la contaminación del agua la contaminación por fertilizante se produce cuando estos se utilizan en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos o cuando se eliminan por acción del agua o del viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos los excesos de nitrógeno y fosfato pueden filtrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a cursos de agua esta sobrecarga de nutrientes provoca la eutrofila perdóneme pero es un término técnico eutrofisación de lagos embalses y estanques y da lugar a una explosión de algas que suprimen otras plantas y animales acuáticos es decir esta contaminación amigos le quita a el elemento vital del cual estamos hablando sus propiedades fundamentales y el agua entonces se torna insalubre el agua se torna contaminada el agua se torna no ingerible ahora bien pensemos lo siguiente si rockefeller y soros y otros tantos oligarcas del mundo globalistas impulsaron la revolución verde una revolución basada en la tecnología una revolución basada en el uso y abuso de los fertilizantes para los monocultivos esa revolución verde fue además eliminando las formas tradicionales de la agricultura campesina tradicional permítanme llamarle orgánica y supuso entonces el incremento exponencial de la utilización de estos elementos contaminantes esa revolución verde explota en la década de los 80 90 los gobiernos los sucesivos gobiernos de nuestros países abrazaron esa revolución y hoy el cauce del río Santa Lucía entre otros nos está demostrando objetivamente las consecuencias de esas políticas demenciales irracionales de individuos con muy poca capacidad de previsión con muy poca perspectiva del futuro vamos al corte y volvemos luego de yo tengo una propuesta para hacerles amigos muchas veces sufrimos la queja de que nuestra audición es extremada y vehementemente crítica y de escasas propuestas de solución sin perjuicio de ya haber dado las explicaciones del caso hoy hoy vamos a llevar adelante una propuesta hoy proponemos comenzar una campaña a nivel nacional sin banderías políticas porque el agua se contamina para blancos colorados independientes fraudeamplistas católicos ateos musulmanes o lo que sea hombre mujer niño no importa el agua se contamina para el ser humano el problema del Santa Lucía lo tenemos todos porque además también las otras fuentes de los otros departamentos que dependen de otros espejos de agua también sufren el problema de la contaminación porque el problema de la contaminación es primero es planetario y por ser planetario naturalmente es nacional nosotros podemos focalizarnos en lo nacional sobre todo con los cauces interiores los cauces que son limítrofes ya nos generan un problema de naturaleza internacional pero vayamos a los interiores que es el caso de Santa Lucía que es el más importante la propuesta es la descontaminación total o por lo menos en términos que el agua pueda ser reputada sana para el consumo humano de todos los cauces de agua dulce del país alguno dirá esto es una reverenda utopía es algo imposible a lo cual yo le contesto que es exactamente a la inversa estos cauces tuvieron agua dulce y sana en una época y fue la actividad del ser humano fue la actividad del ser humano el que la tornó contaminada contaminada por lo tanto lo que estamos proponiendo es el camino inverso la descontaminación y estamos demostrando objetivamente que ello es posible porque el comienzo el comienzo fue el agua sana el agua que se podía consumir directamente de la margen del arroyo de la margen del río eso estamos proponiendo claro yo tengo que ser honesto con ustedes yo estoy proponiendo la revolución si si yo estoy proponiendo la revolución ¿por qué? porque estoy golpeando la esencia misma del sistema porque yo estoy afectando a las industrias yo estoy afectando a la agricultura yo estoy afectando a la ganadería con esta propuesta porque les estoy diciendo la forma en que se han conducido hasta el momento nos llevan a la muerte ustedes tienen que cambiar sustancialmente para que el futuro para que el futuro de vuestros hijos de mis hijos y de mis nietos sea vida entonces nuestra propuesta es una propuesta por la vida contra la muerte y aquí no puede haber discusión sin duda que la va a haber porque los intereses económicos la ganancia capitalista que mueve al mundo determinará que académicos mercenarios traten de atemperar este dilema existencial que es así no admite otro enfoque ustedes me podrán decir toda actividad porque lo he escuchado hasta el cansancio toda actividad del ser humano contamina sí es cierto pero saben que el problema no es la contaminación el problema es saturar la capacidad que tienen los causes para absorber esa contaminación y permitir entonces el proceso natural de biodegradación o descontaminación naturalmente que este tema ya es un tema de científicos que uno lo toca tangencialmente contextualizado en otros conceptos más relacionados con con nuestra formación pero el problema es entonces la saturación de la capacidad que tienen los cursos de agua de descontaminarse y ese es el tema es volver a un sistema productivo que si bien tiene factores de contaminación ellos pueden ser absorbidos eliminados neutralizados por la propia naturaleza y esto es verdaderamente revolucionario tan revolucionario como ineludible tan revolucionario como ineludible porque de lo contrario morimos y saben que no morimos los individuos de edad avanzada como yo u otros de edad mucho más avanzada que están en el gobierno morirán sus nietos o bisnietos pero saben que esa muerte además es también una muerte selectiva elitista porque probablemente la muerte de quienes hoy están en situaciones de privilegio la muerte de sus familiares no será tan inminente como la de los sectores de pobreza porque podrán comprar el agua de las corporaciones la élite podrá comprar el agua de las corporaciones podrá hasta bañarse con el agua de las corporaciones podrá hasta llenar sus piscinas con el agua de las corporaciones pero terminarán consumiendo los vegetales irrigados con agua contaminada tarde o temprano le llegará la contaminación por este sistema perverso de producción inventado por las élites globales por la revolución verde de Rockefeller pero aquellos que no compran agua embotellada aquellos que van al grifo como iba yo cuando era niño después de jugar aquellos partidos al fútbol en Tacuabey Vedia con nuestros amigos de la niñez cualquier canilla de un vecino era buena para mitigar la sed que generaba aquel partidito aquel picado de Vedia Tacuabey y se abría la canilla y se tomaba y se tenía el orgullo de decir que el agua de Ose era una de las mejores aguas del mundo recuerdo que cuando era muy niño viajé a Buenos Aires y en aquella época ya en Buenos Aires nos prevenían de no tomar el agua del grifo cuando aquí en el Uruguay era un verdadero orgullo poder saciar la sed directamente del grifo y mucha gente del interior estoy seguro que saciaba su sed directamente del cauce haciendo un hueco entre sus dos manos y tomándola directamente estoy seguro que alguno del interior me va a llamar y me va a decir yo consumí agua de esa forma doctor Saj por lo tanto no me digan que lo que yo estoy proponiendo no es viable en todo caso me tendrán que decir que hay intereses poderosos que no me lo es más cuando en la red del twitter que yo utilizo mucho comienzo a adelantar estos criterios que hoy estoy profundizando y ampliando ni un solo político salvo una excepción que la voy a mencionar por supuesto la senadora Carol Aviada salvo Carol Aviada ni un solo político de los cuatro partidos de los cinco partidos con representación parlamentaria ahora son cinco adhirió a lo que yo acabo de decir es decir esta propuesta por la descontaminación del agua de los cauces de agua dulce pero claro ustedes tengan presente lo siguiente el 70% del agua en el mundo la consume la agricultura la actividad de la agricultura 70% el 22% la industria y el consumo el consumo del ser humano representa entre el 8 y el 11% y cuidado del consumo del ser humano no de lo que bebe lo que bebe es el 0.5% comprenderá claro ahora ese 0.5% es el más importante porque de él depende nuestra salud para poder tener ese 0.5% sano nosotros necesariamente tenemos que afectar a estas otras ramas de la actividad humana que están en manos de las grandes corporaciones yo recuerdo amigos que aquí demencialmente se hablaba de un mineroducto es decir de transportar el metal con agua dulce es decir utilizar el agua dulce el elemento vital este que estamos describiendo y que escasea como cinta transportadora de de piedras que llegarían a un barco para que después fueran manufacturadas en algún país desarrollado en el taller del mundo en China amigos esto es verdaderamente criminal tan criminal como por ejemplo utilizar el agua para el biocombustible más adelante les hablaré de esa ecuación de lo que de la cantidad de agua que se necesita para generar biocombustible la cantidad de agua que se necesita para la extracción de petróleo la cantidad de agua que se necesita para enfriar un reactor nuclear la cantidad de agua para cosechar un tomate o para ponerse un yin tengo todos esos datos he abundado en búsqueda de estos datos y les puedo garantizar que son escalofriantes he tomado conciencia de que este tema es un tema prioritario y urgente la gente de Maldonado ya lo está viviendo los montevideanos lo estamos viviendo estamos absolutamente aletargados omisos pasivos nos están contaminando el líquido vital el aumento de las importaciones de fertilizantes han sido en niveles monstruosos se hablan de 700% de aumento de las importaciones en el curso de 5 o 10 años la cifra exacta me comprometo a aportárselas en la próxima audición donde seguiré con este tema y seguiré con la propuesta con la propuesta de la descontaminación total cuando digo total me estoy refiriendo por ejemplo al pantanoso y al miguelete y no quiero que sea aquella promesa falsa aquella promesa meramente electoral que le quitó seriedad que le quitó credibilidad al arquitecto Arana cuando nos hablaba de cisne de cuello negro en el miguelete no quiero que la interpreten así quiero que sepan que es cuestión de vida o muerte que lleguemos a eso que lleguemos a eso claro ahora quiero abordar en estos 15 minutos que me quedan los condicionamientos los problemas los problemas que hacen prácticamente utópico lo que yo estoy diciendo tenemos tres problemas falta de voluntad política ¿qué quiere decir falta de voluntad política? los políticos quienes nos gobiernan no responden a los intereses del pueblo responden a los intereses de las corporaciones las corporaciones químicas farmacéuticas las corporaciones agrarias las corporaciones financieras ¿por qué amigos? porque el agua en tanto y en cuanto mercancía cotiza en bolsa cotiza en bolsa es objeto de especulación es objeto de negocios de varios billones de dólares anuales porque están inmersa también en este tema las grandes corporaciones de los monocultivos y cuando nosotros hablamos de corporaciones hablamos de un marco legal obligatorio esclavizante es decir los grandes estudios jurídicos del mundo pero en lo que respecta al Uruguay los grandes estudios jurídicos del Uruguay se encargan de hacer y de prácticamente obligar a promulgar las leyes y firmar los tratados y los contratos de inversión que significan cadenas cadenas de barco puestas en nuestro cuello ¿por qué? es muy sencillo de explicar cuando viene una corporación agroindustrial extranjera con todo su aporte de capital y tecnología previamente dice señores yo invierto yo invierto por ejemplo en soja yo invierto en forestación es decir yo invierto en monoscultivos que requieren muchísima agua en tanto y en cuanto tenga un tratado de inversión que me dé el marco jurídico o un contrato de inversión que me dé las normas de estabilidad que tantas veces hemos explicado en estas audiciones pero lo vamos a reiterar ¿qué es el marco de estabilidad? el marco de estabilidad es la fotografía a las normas jurídicas del momento o las que se generen para atraer a ese inversor recuerden la ley Aratiri el inversor hasta puede en estos países que tienen tanta necesidad o que el modelo mejor dicho les impone necesidad de capitales les puede decir yo quiero una ley a medida entonces esa ley a medida amigos lo que determina es que puedan utilizar fertilizantes en cantidades que suponen contaminación imposible de absorber o degradar naturalmente es decir la acumulación de la contaminación ahora bien si hay una campaña masiva por la descontaminación esas corporaciones y en caso de que el gobierno sea sensible y denuncie el tratado o sin denunciar el tratado prohíba el uso de fertilizante en tales o cuales medidas inmediatamente sucede lo que sucedió con Phyllis Morris ¿por qué les digo Phyllis Morris? porque es un ejemplo objetivo es una vivencia es una experiencia de todos los uruguayos que está en curso nos lleva al arbitraje internacional del CIADI del Banco Mundial y recuerden que el Banco Mundial es el banco cómplice es el banco de los terroristas financieros corporativos que presionan son los gángsters financieros que presionan para este tipo de contratos este tipo de tratados y este tipo de resolución de los arbitrajes con árbitros que son pagados por las corporaciones y la ley está porque además el abogado de la corporación va a decir discúlpeme doctor Salle pero cuando yo vine a hacer esta inversión esta ley estaba fueron sus gobernantes fue el doctor Tabaré Vázquez fue Mujica fue la calle fue Sanguinetti fue Valle no le pusimos un revólver en el pecho o en la cabeza y fueron votados por el pueblo uruguayo a usted no lo vota nadie Salle a usted no lo quiere nadie Salle por lo tanto tengo derecho a que si sale una ley fruto de la movilización que usted inventó por la descontaminación contaminación de los cauces de agua dulce vaya idea la sucia la suya Salle afectar nada menos que las corporaciones agrarias las químicas la forma de producir alimentos nada menos que la genética los transgénicos es decir la modificación genética una tecnología pujante pero terriblemente elitista vaya idea la suya ¿sabe qué? estamos protegidos y ustedes tendrán que pagar y tendremos que pagar ¿saben por qué? porque es debido a muerte o tendremos que tomar algún tipo de medida que hoy yo no la tengo tal vez sea la resistencia la resistencia masiva claro hay ejemplos de aquellos que se oponen a las corporaciones y ustedes ya saben que pasa vienen los drones ni siquiera vienen los marines ya no vienen los marines vienen los drones que son dirigidos desde Washington o vaya a saber el Pentágono o alguna base cercana esa es la realidad que implica ustedes vieron hasta dónde va el tema del agua ustedes vieron cuando nosotros desarrollamos el tema del agua ¿dónde llegamos? llegamos a la esencia del sistema llegamos a la imposición llegamos a las cadenas financieras llegamos al endeudamiento este que acaba de acrecentar este señor Astori que vino de Washington loco de la vida porque trajo más préstamos y fíjense si serán perversos estos veteranos fíjense si será perversa la actitud del ministro Astori que está contento porque a mi nieto Bruno le deja agua contaminada y más deuda que fenómeno que sos Astori y todavía pretendes que yo te felicite le deja agua contaminada le deja cadenas jurídicas le deja bioimperialismo porque esto de los drones se llama bioimperialismo y arriba le deja más deuda una cadena más gruesa es terrible el panorama es terrible amigos pero más terrible es la sed miren hay un trabajo en internet sobran trabajos no da este bueno no darían horas y horas de estudio pero hay uno que es un video que refiere a un individuo que estuvo siete días en el desierto entre México y Estados Unidos siete días sin consumir agua y describe los síntomas al cabo del sexto día los ojos los ojos se nublan no con lágrimas se nublan con gotas de sangre es decir se llora sangre la sed nos hace llorar sangre la lengua se inflama y no permite respirar por la boca bueno es una muerte terrible terrible eso es la sed y el planeta tiene sed y el planeta tiene sed entre otras cosas la más gravitante por la contaminación por la contaminación fundamentalmente por los porcentajes de agua que maneja las explotaciones de los agronegocios los agrobusiness que le llaman los gringos amigos esto no tiene dos bibliotecas esto no tiene dos enfoques en el twitter salía un un colega un un individuo de la red y nos decía de acuerdo pero que no afecte las fuentes de trabajo a ver a ver estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes estamos hablando de vida o muerte y otra cosa diferente es el tipo de trabajo que haya que generar el tipo de sociedad que queramos darnos para que podamos vivir en una situación de armonía de sustentabilidad entre la naturaleza con todos sus componentes y el ser humano esa esa situación de estabilidad de sustentabilidad se ha desequilibrado por completo y estamos pagando las consecuencias esto no es teoría el agua del santa lucía si hoy usted va a la margen del santa lucía y la toma directamente termina enfermo y eventualmente podría terminar muerto esto no es teoría esto es una situación que hoy nos está afectando las márgenes los cauces perdón los cauces no se generaron contaminados por lo tanto amigos se puede desandar este trayecto irresponsable este trayecto demencial en nuestro país tenemos un canciller que se jacta de que producimos alimentos para 28 millones de personas por favor ningno boa piense lo siguiente punto número uno no producimos alimentos para 28 millones de personas producimos alimentos para las corporaciones que darán alimento al ganado para que ese ganado a su vez alimente a 28 millones de personas es decir que no estamos generando alimentos para seres humanos la orientación de los agronegocios uruguayos es fundamentalmente para la producción de sustento para los animales para los animales y en segundo lugar señor canciller qué costo pagamos señor canciller la soja todo tipo de siembra química supone el uso y abuso de fertilizantes que contaminan los cauces de agua dulce el costo que usted nos hace pagar para jactarse irracional y demencialmente de ese concepto de que alimentamos a 28 millones es que usted mata a los uruguayos con la contaminación del líquido vital inexorablemente matará más uruguayos de futuras generaciones esto les prueba amigos esto que les acabo de decir es la prueba cabal de la irracionalidad del sistema que nos han impuesto estos agentes de las grandes corporaciones que nos han impuesto